Música Mi trabajo de especialidad es ortopedia y traumatología. En México ortopedia y traumatología es lo mismo. En algunos lugares del mundo son cosas diferentes. ¿Qué significa ortopedia y traumatología? Somos aquel tipo de especialistas que después de haber acabado la carrera de médico cirujano hacemos la especialidad de ortopedia y traumatología que consiste en el manejo, detección y obviamente el diagnóstico de todas las enfermedades de los huesos, ligamentos, articulaciones, tendones y músculos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!